¡Hola amigos de Fortnite! ¿Cómo están? El día ha llegado. Por fin conoceremos los tres ganadores de la segunda guerra de talentos creativos de este canal. Ahora con la temática de superhéroes. Vamos a comenzar con el tercer lugar. Su nombre Kevin Jair. Y este arbolito que estás viendo en pantalla hizo el tiempo de un minuto con 40 segundos. Y esto comienza en 3, 2, 1... Y este muchacho va directo a ganar, amigos. A ver cómo lo hace. Dispara perfecto. Vaya disparo buenísimo, ¿eh? Segundo... Yo ni de loco le doy a eso. Ahí falló. No pasa nada. Lo arregla. Va corriendo. Perfecto. Recuerden que es el tercer lugar, chicos. Lo está haciendo de maravilla este arbolito. Ahí le da la hamburguesa. Y vámonos. Siguiente. Ojo, que yo ahí me caigo siempre. Mira la velocidad en la que va. Tranquilo. Sin preocupaciones. Es todo un crack. ¡Wow! ¡Cómo vuela, eh! ¡Y perfecto! Aquí viene lo complicado. La espada. Vale. Lo hizo muy bien. Ahí va segundo. Y ya para finalizar... Ahí lo termina. Ok. Bonita forma de comenzar, ¿eh? Se pegó por la derecha y ya está. Volando en los aires. Con el ganchito. Veloz. Un árbol. Veloz. ¡Uy! Casi se cae ahí, ¿eh? ¡Ojo! Es increíble, amigos. Aquí está con el propulsor. Esquivando un poco. Bastante bien. No ha muerto, ¿eh? De ninguna forma. Bastante bien. Por aquí, tranquilamente. Va muy bien, ¿eh? Va muy, pero muy bien. Cuidado ahí. Aquí se ve difícil, ¿eh? Y lo hace tranquilo. Sin preocupación, chicos. Este árbol es el mejor que he visto en mi vida, ¿eh? Y lo pasa tranquilamente. Ok. Aquí va. Tranquilo. Sin ninguna prisa. ¡Ojo! ¡Uy! No se murió de milagro. Y termina. Y termina, chicos. ¡Wow! El tiempo. Un minuto con 40 segundos. Locura total. Y aquí estamos con el segundo lugar. Su nombre, Vicente. O para los amigos, Bichito. Esto comienza ahora mismo. A ver cómo lo hace el muchacho. Ok. Un poco agresivo, ¿eh? Pero va bastante bien. Segundo disparo. Perfecto. Vamos por el tercero. ¡Uf! Cuarto. No falla ninguna bala. Es increíble cómo elimina a los robots. ¡Wow! Hamburguesa. Perfecto. Va corriendo por aquí tranquilamente. Igual. Tiene todo controlado. Eso me parece genial, chicos. Cómo lo maneja. Cómo se mueve. Sin miedo. ¡Fu! Impresionante. Qué envidia. Yo quiero jugar como este muchacho. Y es el segundo lugar. Ojo, que aún hay alguien que lo superó. Uy. Ahí tiró como que la espada. Sí, sí. Tira la espada. ¿Pero qué está haciendo? Igual comenzó del lado derecho, ¿eh? Impresionante. Lo mueve muy bien. Es todo un maestro lo que hace. Mira nada más. Pero qué loco. ¡Fu! ¡Fu! Yo ahí me hubieran eliminado completamente. Tiene el propulsor tranquilamente por aquí. Es una locura. Va bastante bien. No se ha equivocado en nada. Tranquilo. No pasa nada por debajo. ¡Uy! Tocó suelo y como que se regresó un poco, ¿eh? Pero aún así sigue adelante sin preocupación. Perfecto, perfecto. Ahí lo lleva, amigos. Ahí lo lleva. Perfecto. Va a terminar. Y está en el último mapa. Qué locura. Ahí lo tiene. Segundo. Es buenísimo. Mira, mira, mira. Genial. Lo hizo increíble. Lo hizo increíble. ¡Y termina! No voy a superar a ninguno de estos, ¿eh? Un minuto con 39 segundos. A ver, a ver, a ver. Hasta el momento hemos visto al tercer lugar y al segundo lugar. Con excelentes tiempos. Y chicos, de esta manera llegamos al primer lugar de esta segunda carrera de talentos creativos de este canal. Su nombre es Skylish. Y arranca Skylish moviéndose tranquilamente por aquí. Disparando sin fallar, obviamente, porque estamos viendo al mejor competidor de esta segunda carrera de talentos creativos. Que se me va la voz de la emoción que tengo. Vean nada más. No falla ningún disparo. Este hombre está loquísimo. Vale, a ver cómo lo hace aquí. Me imagino que tiene la misma técnica que todos los demás. Sí, lo está haciendo genial. Lo está haciendo increíble. Me estoy emocionando, chicos. Me estoy emocionando de cómo lo hace. Veamos en qué mejoró a los demás. Porque no tengo ni idea de qué pudo haber hecho mejor. Mira, tranquilamente. Este muchacho no está soltando la espada como el otro, ¿eh? Tranquilo y con buena letra. Mira nada más qué velocidad. Qué velocidad. Madre mía. No falla ningún arpón. O bueno, ningún gancho. Arpón, es que estoy pensando en muchas cosas en este momento. Pero este hombre es mi héroe. Este hombre es mi héroe. Ok, tranquilamente por aquí. Por aquí. Tiene buen tiempo. Y él lo sabe, ¿eh? Él sabe que lo puede pasar tranquilamente. Vamos, es el primer lugar. Él se llevó 3000 V-Box. Wow, cómo lo hace, ¿eh? Sin ninguna presión. El jetpack todavía tiene energía. Está a punto de terminar. Si llega, si llega. Llegó al límite. Wow. 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 Increíble. Increíble. Estoy sin palabras. Te lo digo de verdad. Sin palabras. Ahora es mi turno. Es momento de entrar a Parkour Heroico. Mapa creado por JP e Iscariote. Y es momento de ver qué tal lo hace Blaine Freshon en esta ocasión. Seguramente lo haga muy mal. Pero bueno. Habrá que intentarlo. Vale. Concentración a tope. Primero. Vamos por el segundo. Vamos, 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 vamos. Segundo. Perfecto. Fallé, fallé. Ahí estamos. Fallé otra vez. Soy el peor del mundo. Ahí está. Me queda uno más. Perfecto. Corre Blaine. Corre, corre, corre. Dispara. 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 Vámonos. Por aquí tranquilamente. Pim, pam, pim, pam. Aquí brinco. Uy, qué bueno que llegué. Perfecto. Perfecto. Vamos. Oh. Vamos. Oh. Ok. Aquí vi que hacían este truco. No, pero salta. Salta, salta, salta. No llegué. No, amigos. Esto está imposible. ¿Cómo es que la gente lo hace tan bien? Perfecto. Vale. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Ahí está. Sí me salió, chicos. Perfecto. Ok. Aquí se pegaban a la derecha. Y aquí se agarraba uno. Concentración, Blaine. Concentración. Vamos, vamos, amigos. Tú puedes. Perfecto. No. Oh, sí me agarré. Perfecto. Vamos, 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 vamos. No te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas. Ahí. Ahí. Oh. Oh, lo logré. Perfecto, perfecto. Un poco a mi manera, pero lo logramos, amigos. Vale. Esto está fácil, al parecer. Vale. Hay que cuidar mucho el propulsor, eh. Uy. Uy. Creo que me regresó al principio, ¿verdad? Vamos, Blaine. Vamos, Blaine. Vamos, Blaine. No choca, no choca, no choca, no choca, no choca, no choca, no choca. Vale. Esto ya está hecho, eh. Esto ya está completamente hecho. Ahí está. Bien. Blaine, de aquí a la izquierda, de aquí a la derecha, y no llegó. Claro que sí, Blaine. Última misión, amigos. Y lo tenemos, eh. Perfecto. Lo estoy haciendo increíblemente bien, eh. Lo estoy haciendo muy bien. No, no, no. Uf, casi. Y lo tenemos. ¿Cuánto tiempo hice, amigos? Seguramente rompí el récord. Bueno, hay días buenos y hay días malos, ¿no? Como se pudieron dar cuenta, soy el peor superhéroe de todo Furna y Lata. Pero aún así, quiero felicitar a los tres ganadores de esta segunda carrera de talentos creativos de este canal. Por ahora, la Yamita y yo nos despedimos. Adiós.